Yai, espérate que estoy grabando. La pata está adelante primero. Acá está como para el grave. Ayúdenme a papi allá. Ayúdenme a Bebo. Ayúdenme a Bebo. Una, dos, tres. La madre aquí es la alta. ¡Ya no! ¡La pata, la pata! ¡Sáquate de la pata! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Suelta! ¡Mira! Yai, tú. ¡Onesi, cuidado! Ayúdenme a Onesi. Ayúdalo. Vemos como para atrás. Vamos para atrás. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. ¡Vale! 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 Espérate, espérate, espérate. Eso, para atrás ahora. ¡Vuélala! ¡Húndela, húndela! Ahora necesitamos gente atrás. ¿Sí? ¿Atrás? ¿Y cuándo la vamos a jalar ahí? Mira. ¿Va a subir? Que yo voy para allá atrás. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a levantar. Que nos vayan a soltar. Que te va a salir en la frente. Vamos a subir. Déjame caminar para allá. Ay, chunga. Que no... ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Cogelo, que se está yendo. ¡Jálenselo! Aguántale, aguántale. ¡Vale! Cogelo, Jonathan. ¡Para atrás! ¡Vale! Si estamos aquí... ¡Gata ahí! ¡Gógele el rabo bien! ¡Esperde! Espera a ver si te puedes parar un poco este... ¡Aguántale aquí! ¡Aguántale aquí! Puede, ¡Vale! Por ahí, ¡Vale! Porque... ¿Está decidido para cocerla para atrás? ¡No! ¡Por acá! Por acá, para jalarla para acá. Vamos a moverle la pata. Confíanse a la mierda. Mierda que hagas tú. ¡Dale! ¡Dale, dale, que salió! ¡Bien!